¡Ay mi Perú! ¿Qué no haría tu hinchada abnegada por verte? Y es que en las previas al partido de Perú-Uruguay, la emoción de nuestros compatriotas se sintió en el país charrúa. Con todas las expectativas de vernos triunfantes en estas eliminatorias Qatar 2022, ¿Pero a qué precio? Y es que tanta es la pasión de los hinchas peruanos con su selección, que son capaces hasta de cometer locura y media con tal de seguir a nuestra amada blanquirroja, vayan donde vayan. Por ejemplo, quien no dudó en dejar empeñada su mototaxi fue el hincha israelita. El popular personaje reveló que intercambió su herramienta de trabajo por 2.000 soles para comprar sus pasajes a Uruguay. Además, también confesó que contra viento y marea llegó a su destino para ver a la blanquirroja. Me pasó de todo, antes de venir me complicó todo, mi chamba, choqué mis motos, me pasó cosas, como que digamos, tú no viajas, me dijeron, tú no viajas. Me comentaban que te decía por ahí que casi hasta pierdes el avión o en algún momento lo perdiste. Sí, lo perdí. Lima, Paraguay, lo perdí. El periodista deportivo Silvio Valencia tampoco se quedó atrás, pues llegó a Uruguay luciendo nuevo look. Y es que el hombre de prensa sorprendió tras teñirse el cabello de rojo y blanco. Y junto a otros hinchas desde el Estadio Centenario, se atrevió incluso a dar un posible pronóstico sobre el partido. Otros compatriotas se atrevieron incluso a paralizar sus actividades laborales y hasta se animaron a confesarlo ante las cámaras sin roche. No, no me digas que tú viniste con el buque bus. Sí, vine con el buque bus y luego tomé, bueno, hasta Colonia y luego tomé un bus aquí, ¿no? De hecho, ahora que me acabo de acordar que ya estoy en la tele, hoy, esta semana empecé el home office en mi trabajo, así que si me están viendo, entiendan que es por la selección, por favor. ¿Tenías que ir a regresar al trabajar? El lunes tenía que regresar a trabajar, así que pedí permiso, dije, esta semana no voy a poder, voy a estar en home office. No, pero tu jefe sabe o no. Se está enterando, ¿qué tal? Un saludo. Por otro lado, está demostrado que la pasión de los hinchas supera cualquier amor por otro personaje famoso. Es así que esta hincha se animó a sortear su entrada para el concierto de Bad Bunny con el fin de obtener el dinero para acompañar a su selección. ¿Qué sacrificios has tenido que hacer para venir a alentar a la selección? He sorteado mi entrada para Bad Bunny. Todavía quedan tickets, así que si quieren comprar, compren. A ver, avísale a la gente que todavía hay tickets si hicieran posibilidades. Mientras tanto, si de dinero se trata, nuestros compatriotas no escatiman en gastos. Tanto así que uno de ellos se sintió tan afligido al no encontrar entradas para el Perú-Uruguay, que afirmó estar dispuesto a comprar en reventa un boleto y pagar, escúchelo bien, hasta $2,000 dólares por el gustito de ver a su selección. No tiene ningún sentido. Ahorita tengo que ir a buscar mi entrada porque se agotaron ya hasta más de hace mucho tiempo. Uy, 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 hay que buscar la entrada. Pero ahí estoy queriendo conseguir y parece que sí voy a tratar de entrar. ¿Y vas a pagar de reventa? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? $1,000, $2,000 dólares. ¡Ah, su! Y en lo que algunos, como el hincha israelita, aprovecharon llegar a Montevideo para hacer negocios, algunas hinchas también lo hicieron para buscar el amor. Como esta joven peruana, quien llegó a Uruguay luego de una ruptura con su novio en nuestro país porque él no quiso dejarla ir sola. Yo le dije que yo le iba a pagar todo y él me dijo que no quería venir. Entonces, él me dijo, y si te vas sola, termino contigo porque vas a ir ahí a estar bandidiando. Estoy dolida. Tú también estarías dolido. Y hubiera, ¿cómo no voy a querer estar acá con mi chico? Lógico. Pero ya, pues, así son las cosas. Por algo será. Vendrá algo mejor. Pero eso no es todo, porque también fuimos testigo de historias tipo casos de la vida real. Y es que un hincha confesó ante cámaras que no tuvo ningún reparo en postergar su matrimonio que iba a llevarse a cabo en pocas semanas. Y además, no obstante con ello, terminó también vendiendo el anillo de compromiso. La entrada son $300, ¿ya? El resto, hotel, pasaje, saca tu cuenta, pero ¿sabes lo que he hecho yo? ¿Qué has hecho? Yo me iba a casar el otro mes. ¿Te ibas a casar el otro mes? Estás trabajando allá de repente. Yo ya había comprado el anillo y mi novia se enteró que yo había comprado el anillo, porque yo iba a pillar la mano. Le dije, amor, hay que posponerlo porque me ha salido un trabajo en la mina. No, no, el partido de la novia. Mi amor, escúchame, discúlpame, pero tomé una boda porque he tenido que vender el anillo. Es increíble hasta dónde llegan los hinchas peruanos con tal de ver a su amada selección sudar la camiseta en vivo y en directo. ¿Y ustedes qué locuras serían capaces de cometer con tal de no perderse un partido de la blanquirroja?